Bueno, al inicio del programa les habíamos contado que hoy viernes es un viernes, hoy 12 de enero, es un viernes que tenemos atravesado en la garganta. El próximo día de cumplir seis años con ustedes al aire, en vivo y en directo desde el canal 1. Hoy tenemos dos sillas para, dos tronos, para este par de reinas que tenemos invitadas en lo sé todo Colombia. No sé cómo vamos a hacer, es un programa en vivo, Aleja, así que yo... Bueno, buenas, sí, ¿cómo están? Buenas. Ahí está entrando mi primera invitada. ¡Oh, my God! ¿Qué ha sido lo que pasó aquí? A ver, pulso, semana, qué olímpica, ahora se da en el tiempo. Aquí está con nosotros la fórmula de Antioquia. ¡Nanis Ochoa! Bienvenida a mi nariz. Mi amor, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? Sí, así es, verde. Niña, saluda, grosera. ¿La rubí? Vamos, Tomasí, por favor. ¡Nanis Ochoa está con nosotros, que fue bautizada al aire por su compañera y gran amiga, Elia de Garrido, como la flor de Antioquia. La flor de Antioquia. La flor de Antioquia. Merecido y hermoso. Este homenaje que te hace con ese mote, ese apodo, ese sobrenombre, que lo llevas dignamente por la mujer paisa colombiana, berraca y chavalente. Ay, gracias, pero yo no vengo sola, mi amor. No sé que no viene sola, pero tenemos a otra mujer que está de verde, pero Dios mío, sí que es espectacular. ¡Espectacular! ¡Ahí está! ¡Vamos, abrazada por el ciclón del Caribe! ¡Por esto es un pechito! ¡Vamos a bien, por los ojos y el amigo y el amigo rido! ¡El ciclón del Caribe! ¡Ay! ¡Ese verde es tan emocionante, ese besteo! ¡No, por todo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy es un día muy especial para nosotros por muchas razones. Hay muchas dudas en redes sociales y demasiados mitos, leyendas, cuentos extraños. He sido prudente porque considero que mi casa merece saber la razón real, pero sobre todas las cosas por ese público maravilloso que me ha permitido crecer como mujer, como presentadora, como empresaria también por el público que tarde a tarde se ha conectado con las emisiones de Lo Sé Todo, que ha estado presente no solamente en los cambios de looks, porque revisando el material de Lo Sé Todo aquí estuve desde peli negra, peli corta, rubia, peli de todos los lados, sino también en muchas etapas de mi vida y que fue, ha sido de verdad, pilar fundamental en mi crecimiento. Entonces, creo que nos debíamos esta cita, por eso estamos aquí, así que prepara el café y prepara el pañuelo. Prepara el pañuelo. Nanis, saluda a tu público. A ver, Nanis, también hoy se decidió venir de verte a las dos, ¿ustedes no son de acuerdo? Bueno, les quiero contar que ese fue un regalo de mi aleja, Sergio, de cumpleaños y estos fueron mis regalos de Elianis García para mi cumpleaños y sigo esperando el regalo del gordo. No se demora, tranquila. O sea, no te lo pudiste poner ni nada, porque Gordi está como... Todavía no ha llegado, no ha llegado todavía. Sí, bueno, no, este es un mensaje muy especial para mí, porque es un mensaje de despedida. Gracias. No, 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 mentico, mentico. No, no, no sea tan rápido, el programa no se ha terminado, vamos hasta las cuatro de la tarde. Sabemos que todos los motivos... Ah, es que ella ya me hizo llorar, entonces ya estoy en el uso sentimental. Hoy vamos a pasar el ritmo. Venimos a pasar la tarde, venimos a pasar la tarde, dos diestras, una siniestra, Gordo Ariel. Vamos a hablar de los motivos, vamos a hablar de tantas preguntas y darle tantas respuestas a nuestro público que se lo merece, pero le va a tocar esperar un poquito para eso. Estamos de regreso con ustedes, a todos en Colombia, como me gusta, con la mesa del cuchicheo. Lleno de sus niñas, espectacular, de mis peladas, del corazón. Por última vez. Ay, no, por última vez. Cuchicheo, por última vez. Pero así te gusta a ti, estar lleno de niñas. Siempre, Gordi, tú siempre estás lleno de niñas. Vean, me retrocedí en el tiempo, porque hace seis años este proyecto era una cantidad de presentadores impresionante, ya vamos a hacer como hasta ocho presentadores en el set. Siete, sí, Gordi. Ya vamos a hacer hasta siete presentadores en el set. Y bueno, yo creo que la presentadora con que más tiempo he estado compartiendo es con Eli, que llegó aquí... Al mes. Al mes de haber empezado el proyecto de los set todos, porque... Tenía un mes el programa cuando llegué. Con su gran vestido, con este vestido. Con este vestido. Irónicamente, familia, yo siempre he dicho que todo tiene un por qué y un para qué. A mí nunca me llamaron para el casting inicial de la presentadora de los set todos, nunca estuve, de hecho, en la baraja, pero cuando Dios habla de una puerta, puede patearle al que sea, que lo que es para uno. Ni aunque te quites. Me llamaron a hacer un día una entrevista, hablando de un personaje en el que estaba yo en una producción internacional. Y vine a la entrevista, y como vine sin la presión del casting, después me volvieron a llamar como presentadora invitada, porque una de tus presentadoras, ahorita, tenía algo que hacer. Te lo hago que hacer en China. Bueno, en ese momento de su vida. Y una cosa llevó a la otra y terminaron contratándome, aún sin haber el espacio para una presentadora, cosa que yo agradezco porque el voto de confianza en mi trabajo, en mi carrera, en mi imagen, y sobre todo lo que yo podía dar en ese momento, lo tuvo Canal 1, que ha sido mi casa, seis hermosos años, seis años que habría cumplido en el mes de febrero. Entonces, qué rico volver a sentir la casita llena, además, con personas que quiero tanto dentro y fuera de pantalla, muchachos. Amor, para mí es un momento muy emotivo, pero también me alegra disfrutar hasta el último instante de su compañía. Eso sí. Y ya hablaremos, por supuesto, de muchos motivos, razones y circunstancias que nos han convocado a la mesa del cuchicheo. Mi querida Ananis, seguimos hablando porque hoy es un día muy especial para nosotros. Y nosotros despedirlas no es fácil, es un momento muy triste para nosotros. Sabemos que estuviste un semestre completito aquí en Lo Sé Todo, que el público, por supuesto, también te ama, te adora. ¿Y qué palabras, qué te llevas de aquí en Lo Sé Todo, qué te llevas de tus compañeros? Pues me llevo muchísimos aprendizajes porque, como yo les contaba a mis compañeros y muchas veces a los televidentes, Lo Sé Todo para mí fue un momento de esperanza. Era un momento en el que yo me iba a ir para Medellín porque no encontraba trabajo ya en Bogotá. Lleva 10 años y hacía proyectos, pero nada estable. Y me llaman al casting de Lo Sé Todo. Lo primero que hice fue llamar a mi gordito para que me preparara el casting. Y él me dio también como la seguridad. Tú tienes madera, tú lo puedes lograr. Me encantó como hiciste este casting. Llegué, lo hice sin mucha expectativa porque todas eran comunicadoras sociales, periodistas. Ya habían trabajado como presentadoras y yo jamás. Lo hice como por hacer la experiencia. Llego, lo hago y me voy para Medellín. Lo hice y Osvaldo llega, mi director, mi jefe, y dice, Nanis, tú eres Nanis, espectacular. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Entonces, él me dio tanta confianza, mis compañeros, tanta generosidad. Que yo me llevo un aprendizaje tan impresionante, tanto amor y tanta alegría. O sea, que no quiero hablar más porque ya me llegaste y revolcaste todo. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Sé que las lágrimas pasen el trago, sirvense un cafecito. Necesito. Vamos, necesitamos tintico para las chicas. Vamos a contarles los detalles de Nanis porque de pronto uno le causa un trago amargo, quizás el tinto, pero después le fascina y no deja de tomarlo. Así es este instante, amor. Y yo siempre pienso que los ciclos y los cambios y los movimientos traen algo positivo. Siempre, al principio no lo entendemos en medio de las circunstancias. La nostalgia nos nubla la visión con lágrimas y con situaciones adversas. Pero después entendémoslo después. Después entendemos para qué. Bienvenidos a su segunda hora, segundo café y segunda hora. ¡Y segunda huelga! Repitámoslo porque la gente no la pudo ver bien. Bienvenidos a su segunda hora, segundo café y segunda huelga. Tomemos asiento porque llegó un momento cuchicuche, un momento sin mengüenchón. ¿Sin mengüenchón? No, un momento muy triste para nosotros, nostálgicos. Voy a empezar con Elianis. Fuerza, ¿por qué no con Nanis? No, no vamos a empezar. Porque va por jerarquía. Porque la jerarquía se respeta. La jefe maestra, Elianis Garrido. ¿Qué quieren que diga? Ya Elianis nos había contado cómo fue su llegada a los setos, tan solo dos meses de haber iniciado este proyecto, hace... Seis años. Estamos esperando unas semanas. Pero hay varios rumores que se han tejido en torno a tu retiro de los setos de Colombia, porque ya es evidente que estamos haciéndole hoy esta despedida. ¿Evidente qué? Todavía no es evidente nada. No. Lo que no es evidente y quiero preguntar en tu cara, póngame atención. ¡Ay, esas imágenes! ¡Ay, ya la rueda de oro! No, 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 no se distraigan, venga. Ah, el gordiqui baila. Es que el motivo de tu ida de los setos de Colombia, porque se ha tejido por ahí un rumor que lo ha alimentado incluso a Analia. Analia lo dijo aquí ayer. Ay, ¿por qué esa bochinchera? Esa señora bochinchera, mi madre potativa. Según lo dejó en tela o sobre la mesa, un pequeño rumor que podría involucrarte que el motivo de que te vas de los setos de Colombia es porque estás en estado de embarazo. Quiero que tú misma, aquí frente a nuestras cámaras, le cuente a nuestros televidentes si esto es verdad o no. Que vas a tener un hijo. O dos. O tres. Dios mío, hay que me coger un acudio corto. Mis queridos televidentes, es un momento muy importante para mí. Hay algo de verdad y algo de mentira en esta información. Hay algo de verdad y es que sí estoy dando a luz un hijo, que es un nuevo proyecto, pero no estoy embarazada. No, no hay un saquito de huesitos. Ya como se casó el secreto, ya no sabemos nada. Tú no sabes que está embarazada en secreto. Yo decía sangre de Cristo, ese trago el 31 de diciembre. Analia, no, 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 y el trago el cumpleaños de nadie. O sea, cuéntame el detalle entonces. Analia, lo que quiso decir es que hay una hija de ella, de sus versiones de sus realities, que está esperando un bebé, pero no soy yo. Sigan atando cabos, porque creo que Máster tiene hoy la exclusiva, porque se ha rumorado mucho, hay un rumrum. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a dar a luz? Digamos que el año pasado, a final de año, tapón de batea y paren de decir, Carmen, pásame ese video, gracias. El año pasado, en la última emisión, les dije que posiblemente este año se me abrió una gran puerta para poder realizar uno de mis grandes sueños. Quienes han seguido de cerca mi carrera saben que mi gran pasión ha sido, es y seguirá siendo bailar, ¿no? Porque bailando todo se arregla, yo soy bailarina, soy instructora, desde allí ha nacido quizá el resto de mi carrera como artista y siempre he deseado tener mi propio estudio de baile. No ha sido muy fácil por muchas razones, entre ellas económicas, y este año, gloria a Dios, y en un mes, aparentemente, podremos dar apertura, por fin, a mi estudio de baile. Entonces, estoy en este momento de gestación, con mucho estrés, con mucha ilusión, con muchísimo trabajo. No se imaginan emprender en este país, no es fácil apostarle a tus sueños, arriesgarte, invertir por ellos, tocar las puertas, conseguir el sitio adecuado. Necesita de mi tiempo, por eso yo tenía, perdón, porque tengo que hacer una pausa en lo sé todo, porque estar aquí a las 2 de la tarde implica que desde las 10, 11 de la mañana yo esté dispuesta para alistarme para el programa y salir de aquí a las 5, implica llegar a mi casa a las 6 o 7 de la noche, son 8 horas prácticamente que estamos en función del programa. De lunes a viernes, ustedes que me han visto crecer en redes, ya les han visto la forma en la que mis clases de Zumba se han disparado en todo el país y por fuera. Y este es el año para yo poder abrir las puertas de mi local. Los primeros 6 meses debo estar en cuerpo y alma en el local. Después se dio la oportunidad de ver a la televisión, a lo sé todo, a otro formato, mi corazón siempre estará dispuesto. Pero en este momento, si yo no estoy al pendiente de mi inversión económica y si yo no le meto el amor, mi cuerpo, mi talento, mi conocimiento, mi carisma, a ese local va a ser muy difícil que despegue. Entonces me necesita mi proyecto, me necesita mi hijo y por eso debo hacer un paso al costado, nunca atrás. Voy a estar al pendiente de mi casa, como fiel televidente y en algún momento, si la Sergi pide un permiso, puedo venir a reemplazar. O sea que podrías que te vas de licencia materna, o sea que puedes volver a algo así. Se va con seguridad porque su hijo, su estudio de baile, da la luz dentro de poco tiempo. Para estar invitados. Y seguro que todos los televidentes que quieren estar en contacto contigo lo podrán hacer a través de tu estudio de baile. Y el baile la ha reclamado, ustedes han dado cuenta, que últimamente la reclaman fines de semana, entre semana. No he tenido, Gordo, un fin de semana libre, excepto 24 y 31, porque hasta el 30 estuve bailando, gloria a Dios. No, no tuve un fin de semana el año pasado, afortunadamente, cosa que me llena de alegría, porque toda mi vida he soñado vivir de lo que amo. La televisión no es un negocio fácil, sin embargo, ustedes me han permitido mantenerme vigente. Y gracias a este programa, gracias a los de todos, que en este momento puedo ser el músculo financiero y económico que necesita mi proyecto, que además es ambicioso y es hermoso. Estoy de pie. Y eso es mucho. Y tú ya lo sabes. Eli, lo sé todo, Colombia, el Canal 1, todo tu equipo, los técnicos, el equipo de redacción, producción. Y nosotros aquí en el estudio, te amamos, te agradecemos todo su aporte. Y tenemos preparada para ti el homenaje, un video muy especial, que lo vamos a proyectar en este momento. La hija de Lulú y Blanquita, la actriz, bailarina, presentadora y amiga, Elianis Garrido, le dice adiós a su familia, lo sé todo Colombia. Un 20 de febrero del 2018 fue invitada como presentadora y tan solo 15 días después, exactamente, un 5 de marzo del mismo año, inició como presentadora oficial. Y era cuestión de días para que la barranquillera se metiera en el corazón de todos los colombianos. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, estoy muy contenta de volver a acompañarlos una noche más en este programa de entretenimiento que está de moda en Colombia, lo sé todo. Aunque siempre lo dijo públicamente, yo no soy periodista, no necesito serlo. Su disciplina y ganas de hacer su trabajo con amor y respeto, lograron consolidarla como una de las mejores de este país. Los reconocimientos dieron fe de eso. La vimos bailar, reír, llorar muchas veces con movida con las historias. Y hasta desmayada, un susto que no vamos a superar. En 5 años pasó de todo, fuimos testigos de su matrimonio. Entrenó conmigo. Le dio la bienvenida a Cristian en su primer día. Oh, bienvenido, bienvenido a la familia, bienvenido a tu casa. Y celebró con José un año más de su vida. Junto a Carmen Castillo, Ariel Osorio y parte del equipo recibió el India Catalina en Cartagena. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a los periodistas, Osvaldito, María C, todos, son muchos, se van a caer por fuera, parte del equipo está aquí entreteniendo sus tardes en la casa. No sobra decirte que te extrañaremos, pero que con el perrenque que te caracteriza como buena barranquillera, sabemos que llegarán a tu vida más bendiciones y proyectos. Aquí dejas una familia que aplaudió tus triunfos y te cobijó en momentos difíciles. Gracias, Elianis. Dejaste huella y a donde quiera que vayas, sé feliz. Con amor, tu familia disfuncional, lo sé todo Colombia. Con amor, tu familia disfuncional, lo sé todo Colombia. Yo diría hoy, no voy a llorar, por eso me puse pestañas. Esto ha sido muy lindo y demasiado nostálgico ver parte de mi proceso. Antes de ayer revisando mi teléfono, tengo un álbum que se llama Lo Sé Todo en el que hay por lo menos 4.000 cosas guardadas, además de las que no están. Y ver todo el proceso, ustedes han sido testigos al aire de muchas cosas que hemos vivido, rabias, enojos, tristeza. El año pasado, en el momento más difícil de mi vida, con cosas que la gente no supo, fuera de cámara, con mi salud. Mi equipo me demostró firmeza, me demostró que somos una familia. A pesar de todo, hemos creado unos lazos muy especiales. Nunca me ha pasado esto con ningún proyecto y en ningún trabajo. Obviamente también por el tiempo que llevamos, el divorcio del gordo, la separación, la pandemia que vivimos, la pérdida de nuestro compañero, las cosas alegres que llegaron, los bebés que nacieron. ¿La desmayada? Cuando se paró y me dejó la silla vacía y todo. Cuando no nos hablábamos y llegamos aquí y después nos reconciliamos, cuando el gordo bajó de peso, cuando el gordo volvió a subirse. El cambio de directora, la llegada de la directora que llegó por 15 días porque ella odiaba los programas de parándula que lleva casi 5 años. Aquí te tiene. Pero lo más bonito, este equipo definitivamente ha sido demostrarnos que a pesar de las adversidades, unidos somos más fuertes independientemente de crisis y situaciones que atravesemos como seres humanos, como profesionales, como programa. Si trabajamos unidos, todo será mucho más llevadero. Decía mi abuelo Enrique, para cerrar con los dichos míos, que arrieros somos y en el camino andamos. Si Dios nos da salud, mientras la vida dura el tiempo es largo, creo que en algún momento nos volveremos a encontrar en el camino con mis compañeros a quienes respeto y admiro y quiero de manera profunda desde Carmen hacia abajo a todo mi máster, a mi equipo de cámaras, a los que ya no están, Pedrito. Te quiero con todo mi corazón, compañero. A el hermano que no está hoy, a Robin, a Jorgito, a Nano, a Mari, a Viviana, que hoy no está, al mono, Dios mío bendito, a Wilman, a Osvaldo, que hoy no se encuentra, a Giovanni, a todas mis chicas, a todas mis chicas, a todas mis corazones de ustedes. Espero que esto siga siendo mi casa Y que me acompañen en las cosas bonitas Y bueno, por aquí me daré una vueltica De vez en cuando Lo que más agradezco Ante los ojos de Jehová Dios, que es mi padre Es el cariño de mi gente Más allá de los reconocimientos que he recibido En estos seis años como presentadora El cariño de mi gente en la calle Encontrármelos Y que me digan, me encanta Lo siento Ustedes me han permitido llegar A muchos rincones Presentando reinado, ferias y fiestas Y eso me lo ha dado Poder estar al aire en un casting constante Porque hacer televisión en vivo Es una escuela constante Todos los días se aprende algo Entonces solamente tengo para decir Gracias, nada más Empezamos con Elian Pero ahora vamos con Nani No, en serio, así Seco, un cafecito, ¿por qué? Tómese un cafecito Tómese un trajito bien rico De café, bien amargo Bien cargado para esto Que viene a continuación Seis meses llenos de emociones De rebotones Y muchas emociones Porque en un momento Trascendental de la vida de Nani En el que llegó los setos Llegamos todos A acompañarnos Y a ser Cómplices Han sido seis meses Duros Lindo Seis meses Espera Usted calla Que estoy la homenajeada Ah, bueno Ah, bueno Usted calla Que estoy la homenajeada Te escucho Entró Después de un casting Y tan pronto inició Aleja Hubo un es... ¡Cállate! Unos momentos De crisis De los sectores Que había renunciado En dos días O sea, que había revoloteado Todo ¿Cómo es lo que Nani Ya quería renunciar A los días No, jamás Nunca Luego yo Todo más alboroto que Petro Pero Nani la va a mirar Que a mí me están picados Yo, mejor dicho Embadurnado de pies a cabeza Con este asunto Pero siempre firmes Los tres estuvimos acá Al frente del cañón Una prueba Y este tipo de cosas Lo que hacen a uno Increíble Quizá Desean seis meses Alejita Tú que has estado aquí Durante dos años Creo tres Y ahora repites Y para que se den cuenta De eso, chicas O sea Yo siempre he dicho Cíclico Uno no puede decir Cíclico Ay, no voy a volver Aquí está Que lo diga Santiago Vargas Que tiene una puerta de director En la entrada Que le diga Alejandra Sería que había cerrado Un ciclo Pero se volvió Ahí está Cuatro veces Ha ido y vuelto El chiquitín este Bueno Y Nani Seis meses intensos En un programa en vivo Indirecto Dos horas diarias En la televisión colombiana Esos años En cualquier tipo De formato de televisión Te lo ganaste a pulso Con un casting Aquí todo el mundo Fue testigo de eso Un casting luchado Excelentemente Como ningún otro Ahora sí Te voy a dar tu oportunidad Eliani nos contaba De sus proyectos Pero la gente se pregunta ¿Por qué se va Nani Sochoa? Y yo sé que Si te retiras De los centros de Colombia Porque viene un paso Internacional para tu carrera Cuéntanos Mi gordo Mi Eliani Me aleja Todos los televidentes Primero agradecer Estoy muy agradecida Por esta oportunidad Que yo jamás pensé Yo soy actriz Estoy actuación Nunca me imaginé De presentar No creía en mí Entonces Lo sé todo Llegó en un momento En el que yo estaba Muy por abajo Me estaba Separando Emocionalmente Emocionalmente Me estaba separando No creía en mí Ya me iba a ir Para Medellín Yo dije No pasó nada Conmigo Ya no creía en mí Llegó lo sé todo Me dio esperanza Me levantó Eliani Anis estuvo fuerte Conmigo Levantándome Todos los días Las palabras de aliento Ha sido mi maestra Gracias De verdad Porque me siento Otra vez bonita No, no Es espectacular Siempre lo ha sido Eres espectacular Siempre lo ha sido Gracias Me voy Porque Siempre he tenido Un sueño De irme para México A explorar Soy actriz Y mi pasión Es actuar Quiero Tener Esa oportunidad De ir a A tocar puertas Y no quedarme Con ese sueño Frustrado Un sueño Que estuvo en remojo Por priorizar Otras cosas Pero te recargaste Energía Volviste a creer en ti Vas detrás de ese sueño Y aprendí aquí Aprendí Pues a presentar Disculpen a todos Gracias por la paciencia Porque nunca había presentado Y sé que Para muchos No fue muy bien Para otros sí Gracias De verdad que sí Creciste muchísimo Gracias Y estás lista Para la oportunidad Y tú lo sabes Y todos lo hemos visto Y la verdad es que yo quiero felicitarte Porque lo hemos repetido muchas veces aquí Hacer un programa en vivo o en directo Es muy difícil Ustedes no se alcanzan a imaginar La cantidad de periodistas Que se creen Mejor dicho los gurú Pero se paran ahí Y quedan bloqueados completamente No es fácil Hacer un programa en vivo o en directo No te permite prueba y error Lo que salió, salió Y creo que lo hiciste muy bien Anis Yo en nombre de todos los televidentes Te felicitamos Es verdad que nunca lo había hecho Y yo te vi Yo fui fiel televidente tuyo Sabes que te quiero muchísimo Y quiero felicitarte Porque diste lo mejor de ti Y no solo eso No solo eso parece mentira muchachos Pero cuando uno atraviesa No solo una separación También momentos adversos Como mujer Encontrar una oportunidad Que te reviva el espíritu Y que te permita volver a creer en ti Es un verdadero tesoro Yo siempre se lo dije a Anis Y uno no sabe por qué pasan las cosas Este es el momento Y si Dios te da la oportunidad De tocar otras puertas Arriesgate Y si no pasa No pasó Y si pasó Aprendí a Dios Pero muchas veces dejamos Esos sueños palmados Por priorizar otras cosas Así es Y nos encanta que lo logres Y que lo hagas Y que lo emprendas Además de parte mía Porque lograste algo bien Que no es fácil Y tú lo sabes Y ustedes lo saben Manejar mi carácter No es fácil No es nada fácil Y seguirme rindo De las cosas más difíciles No es fácil No es fácil Y lo has hecho Y lo has hecho Y eso te ha formado Pero también lo sé todo Quiero brindarte a ti Y todo el equipo técnico Y producción Periodístico Del Canal 1 Y del programa Han hecho para ti también Un homenaje Para que recuerdes siempre Estos seis meses con nosotros Aquí está El 28 de agosto del 2023 Le dimos oficialmente La bienvenida A una de las integrantes Más importantes De nuestro programa Bienvenida Bienvenida A la nueva integrante De los Centro de Colombia A la tercera En discordia A la diestra Podría ser perfectamente siniestra Doble siniestra Ella es Para menos que Tara 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 Donis Ochoa Bienvenida Soy yo 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 Las obras Se pueden ir Gracias por venir No son ustedes La otra Ay por favor Este herman La corona No No Y ahí la corona Mis carajo Daniela Ochoa La flor más bella De Antioquia Fue el complemento Perfecto Para divertir Informar Y revelar Detalles De las noticias Más importantes Del mundo Del entretenimiento Les voy a contar Les voy a contar Les voy a contar otra cosa El primer día Es súper doloroso Y después La tira Chao 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 Este fue un gran reto Para Ananis Reto que hoy Podemos decir Con toda la certeza Y seguridad Que cumplió a cabalidad El cariño del público Siempre estuvo presente Y no merecía menos Pues su actitud Y personalidad Lo eran todo Pues pico botella Como que besito robado Y que no sé La vida hoy Tiene nuevos retos Para ella Como presentadora Como modelo Y como actriz Brillará Y en esta Su casa Seremos muy felices Compartiendo los logros Que llegarán a su vida A partir de este momento Nanis te queremos Te vas por la puerta grande Y siempre serás bienvenida Vienen cosas grandes para ti Tan grandes como tú ¡Tan grandes como yo! ¡Eso! Gracias Gracias de verdad Por tan... ¡Gracias! Gracias por... Porque no me quería levantar Gracias por tanto De propósito De tu vida Algo, motivación Gracias Sigo... Me voy Porque también tengo Mi emprendimiento De Nanskling Que ustedes saben Que es muy difícil Emprender en este país Y tengo dos hijas Hay que mantener Entonces hay que seguir trabajando Nanis Tú eres... Tú eres... Igual que tú Alegrita Madres de racas Emprendedoras Echadas pa'lantes Se condensa en ti Todo eso De una mujer colombiana Echadas pa'lantes Representa muy bien Este paso Que estás dando Estamos convencidos Y lo hablábamos Cierto Todos El día de tu cumpleaños Que va a ser tu crecimiento Amén El público te ama Y el público te apoya Lo sé todo Siempre es tu casa No lo olvides Gracias a Nani Gracias Elianis Por el amor Por el tiempo Por la dedicación Por su profesionalismo Por el cariño Gracias a las dos Y gracias a Alejita También Porque Y gracias a todos ustedes Por el cariño A eso Vaya a las redes sociales Por venir a llegar A un espacio Que no es fácil Ni la rubia No, mentiras Muchas gracias A nuestros televidentes Por la fidelidad Sostener un programa Como estos al aire No es sencillo Yo siempre lo dije No solamente son las caras Que ustedes ven en pantalla Más de 40 personas Detrás de cámaras Más de 40 familias Dependen de los setos de Colombia Y gracias a que ustedes Consumen el contenido Seguimos Siendo el programa Número uno De las tardes En este país Dios los bendiga Gracias por creer En mí En Nani En el gordo En Aleja Y en todos los que han pasado Y nos vemos En otra oportunidad Si Dios nos da licencia Porque primero aquí Después por ahí Hasta luego Los tenemos con todos Vengan para acá Esperamos que a Lianes y a mí Nos tengan en cuenta Pues si necesitan Cuando el lejita se vaya Gracias Gracias Te amamos Dios los bendiga Carmen Tea Ven para acá Vamos A ti A ti Que no ves Te amamos Nos vamos Con el mundo Con el mundo ¡Gracias!